Te adoro y te extraño mucho y espero muy pronto poderte abrazar y decirte cerquita cuánto te quiero, aunque tú lo sabes. Si nos ponemos a definir al actor Andrés García, muchísimas palabras se nos vienen a la mente. Guapo, talentoso, galán, guapísimo, papacito divino, hermoso, guau y mujeriego, por supuesto. Él es una de las personalidades con más actitud en nuestro país. Absolutamente todas sus telenovelas y participaciones lo han hecho ser un ícono en la industria del entretenimiento. Pero lejos de las cámaras de televisión, Andrés García ha protagonizado grandes escándalos y en esta ocasión están reviviendo el rumor de que el actor tuvo una relación con la cantante y actriz Anaí Puente. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. Bienvenidos. En los últimos meses se dio a conocer que Andrés García había desheredado a todos sus hijos, poniendo como heredero universal al actor y político Roberto Palazuelos, a quien ha llegado a llamar su verdadero único hijo, pues él lo ha apoyado en diferentes momentos. Este galán de telenovelas ha sido relacionado con un sinfín de mujeres, famosas y no famosas. Pero una de las supuestas relaciones más sonadas del actor fue con Anaí, miembro del grupo musical RBD. Papito Andrés, te quiero mucho, te extraño mucho y tú sabes que te llevo aquí adentro en mi corazón. Hace ya varios años Andrés García fue involucrado sentimentalmente con la intérprete de canciones como Cero Parecer, Sálvame y Rebelde. Estos rumores crecieron después de que se dieron a conocer las noticias de que Anaí tomó la decisión de irse a vivir a la casa de Andrés García. En 1999 Anaí y Andrés García se conocieron. En las grabaciones de una telenovela, en la trama, ellos eran padre e hija, por lo que su relación se fue al infinito y más allá. Y que gracias a él hoy estoy aquí, así de fuerte. A pesar de que Anaí era una jovencita de 17 años de edad y Andrés García ya tenía 60, distintos medios de comunicación empezaban a decir que su relación evidenciaba algo más. Sí, ellos eran muy cercanos, pero tal vez eran demasiado cercanos. Llegando a decir que eran mucho más que compañeros de telenovela. Te adoro y te extraño mucho y espero muy pronto poderte abrazar y decirte cerquita cuánto te quiero, aunque tú lo sabes. Por supuesto que a la actriz y cantante se le preguntó en repetidas ocasiones acerca de estos rumores, pero la joven siempre mencionó que ellos eran muy buenos amigos. Añadiendo que Andrés García fue un gran apoyo para ella, cuando lamentablemente tuvo una fuerte contienda contra una complicada enfermedad. Esta afectó bastante a Anaí durante las grabaciones. Hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me aconsejó y que me guió por el buen camino. Últimamente Andrés García ha estado súper activo en redes sociales platicándonos todas sus anécdotas. Literalmente todas. Su nombre volvió a tomar muchísima fuerza cuando dio a conocer la lista de mujeres con las que él ha estado. Tanto Andrés García como Anaí han estado muy activos en redes sociales últimamente. Esto debido a que se han reencontrado con su público. Anaí volvió a los escenarios con sus ex compañeros de la banda RBD, mientras que Andrés García lo ha hecho a través de su canal de YouTube. Por esta misma razón, muchísimos usuarios han estado esperando a que Andrés García cuente acerca de su supuesto noviazgo con Anaí. Y es que a ver, Andrés García nos dejó con la boca abierta al platicarnos que él estuvo con al menos 800 mujeres en la intimidad. Un número que él dejó de contar cuando tenía tan solo 26 años de edad. Con sus propias palabras, Andrés García dijo que en esos años, él perdió la cuenta totalmente de cuántas mujeres habían pasado por su habitación. Tras haber dado estas declaraciones, por supuesto que surgió la duda de si acaso entre ese enorme, gigantesco número de mujeres aparecía el nombre de Anaí. Esto principalmente porque hasta la cantante ha confirmado que ella estuvo viviendo con el actor. Otra de las cosas que también alimentan esta leyenda urbana, es que Andrés García es conocido por ayudar a sus novias cuando más lo necesitan. Tal es el caso de Carmen Campuzano. De igual manera, Andrés García la llevó a su casa para lograr superar los fuertes consumos que tenía, con algunas sustancias ilícitas. Así como Carmen Campuzano existen muchísimas más mujeres, a las cuales el actor ha brindado su ayuda. Por eso muy pocas personas creen que el actor simplemente le dio hospitalidad a Anaí por pura amistad y caballerosidad. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.